Bienvenidos a los que nos acompañan de forma presencial, bienvenidos también a los que nos acompañan vía streaming. Esta edición que hacemos junto con la gente de IE University, South Summit y la Fundación La Caixa y que tiene como objetivo generar espacios donde podamos pensar, donde podamos conversar y fundamentalmente donde podamos escuchar a los expertos que nos hagan reflexionar sobre la educación, sobre la digitalización, sobre la transformación digital y cómo los desafíos que tenemos que abordar en el futuro, pero que ya hoy son desafíos que tenemos que empezar a gestionar, nos están invitando a pensar maneras distintas de educar, pero también de pensar empleos de una manera distinta, cuestionarnos cuáles son las habilidades que tenemos que tener hoy y cuáles son las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar para el mañana. Así que hoy desde Argentina vamos a tener o contamos con la presencia de Melina Maslata y de Sofía Geyser, quienes nos van a invitar a pensar esto de las nuevas habilidades, pero de una manera distinta, no como la venimos trabajando históricamente, sino de una manera un poco más desafiante. Así que bueno, el espacio es ustedes y estamos atentas a escucharlas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de Fundación Telefónica Argentina que siempre está challengeándonos y trayéndonos nuevos desafíos. Vamos a contarles hoy, por un lado, qué está sucediendo en los ecosistemas, qué encontramos que está pasando en términos, como dijo Agustina, en relación a las habilidades, pero también a los contextos. Y después vamos a dedicarnos también a conversar en profundidad sobre cómo podemos diseñar eso que nos puede servir desde el presente para diseñar también ese futuro en el que somos protagonistas. Para eso, esta primera parte voy a acercarles algunos datos y después vamos a conversar con Sofi. Les voy a invitar a que puedan tomar notas y les surgen algunas preguntas, porque es importante también que esto sea un diálogo. Si hay algo que nos gusta pensar es, no tenemos recetas y sí tenemos hoy experiencias y desafíos, en los cuales también esto del protagonismo y la apropiación de ese lugar histórico en el que nos encontramos es tan importante para todas las personas. Así que lo primero que pensamos es en este título, la dieta cognitiva. Hablamos todo el tiempo de las dietas, de qué significa una dieta cognitiva y cómo podemos pensar hoy en este concepto del a emprender. Hablamos todo el tiempo cuando pensamos en el futuro, de las habilidades emprendedoras, bueno, de qué se trata y de qué se trata sobre todo esto de los empleos del futuro. Acá hay un punto importante, ¿no? Que sí estamos pasando algo que es impresionante, que para mí es muy apasionante, con Sofi lo hablamos mucho tiempo, que es no hay precedentes. Entonces, acá sí está bueno tener en cuenta esto. No tenemos recetas, pero sí tenemos experiencias que podemos capitalizar y tratar de pensar diferente. Y en estas experiencias hay algunos indicadores, si pensamos en este menú, ¿no? Por poner esta metáfora de la dieta. Y lo primero que podemos pensar en este menú es la entrada. A veces tenemos platos principales, siempre vemos las entradas. Pensamos en esta entrada y qué puede haber ahí, ¿no? ¿Qué pensamos cuando encontramos con esta palabra de cambios? Lo escuchamos mucho, pero no es menor pensar cuáles son esos factores. Y en cambio tenemos estas configuraciones familiares. Hace unos tiempos, hace poco tiempo atrás ya no pensábamos solamente en una persona que salía a buscar empleo, sino hoy tenemos que pensar en una configuración constante de trabajos. Y también cuando pensamos en quiénes son cabeza de familia, eso también está configurándose. Una aceleración de la longevidad que nos trae, por lo menos a todos los equipos que trabajamos en diversidad, en pensar cómo cada vez más tenemos diversidad generacional en los equipos de trabajo, en las aulas, en diferentes espacios de aprendizaje. A su vez tenemos un termómetro que no es menor, que es empezamos a conceptualizar la idea de las migraciones. Se vienen cada vez más migraciones, porque se vienen también otros desafíos que los vamos a conversar con Sofi y que tienen mucho que ver con estos temas de cambios geopolíticos. Y sobre todo este tema de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre a veces nos trae en una pospandemia pensarnos como, ¿qué es eso que no funcionó? Y la incertidumbre también nos habilita algo, sobre todo quienes educamos, nos habilita a pensar en la experimentación. Y acá hay un hashtag o un mantra, lo que tenemos de constante es este cambio. Y a su vez otra de las entradas son las dinámicas. ¿Qué pasa hoy cuando entramos a una configuración, sobre todo, por ejemplo, vinculada al mundo del trabajo? Encontramos nuevos acuerdos, esto de trabajar desde casa, trabajar en escenarios que por ahí son digitales. Después de nuevo de una pandemia, esto tiene otro sentido. ¿Cuáles son estas estructuras líquidas? Y acá hay varios conceptuales o conceptualizaciones, mejor dicho, que nos traen como formas de pensarnos los tiempos. Usamos WhatsApp, usamos Slack. ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Para qué cada cosa? Y acá hay un punto también no menor. Empezamos a hablar todo el tiempo de la inteligencia artificial en cualquier tipo de trabajo. Y acá a mí me gusta siempre traer esto, ¿no? Venimos de una sumificación de la vida laboral, pero también del mundo educativo. A veces decíamos cuando trabajamos en educación, ¿cuáles son las herramientas y los escenarios digitales? Entonces, hoy empezamos a vivir que todas las personas, no importa si están en el mundo educativo o en el mundo laboral, tienen plataformas comunes. Y esas plataformas comunes no siempre fueron diseñadas con un sentido educativo, ni siquiera con un sentido del trabajo. Y esto es importante porque son pequeños puntos que nos hace encontrarnos en este escenario. Y acá hay algo que hablamos todo el tiempo, sobre todo cuando trabajamos en tecnología, que es la persona en el centro. Y lo digo muy básicamente, todavía mi mamá piensa que Instagram le está hablando a ella. La verdad es que no. Instagram tiene un algoritmo. Y esto es porque le da una percepción y una sensación de que ella está en el centro de esa experiencia de usuario. Y acá hay un punto, porque cuando nos vamos al mundo laboral, encontramos con que, vuelvo a poner el punto referente de la pospandemia, las personas cada vez más buscan ese propósito. Las grandes crisis que estamos viviendo hoy, quizás hasta desde el punto de vista existencial, es por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago. Y si esto que hago tiene que ver con lo que yo quiero desenvolverme o ser en los próximos años. Y ahí hay un punto también que nos permitió encontrarnos con la idea de las singularidades de otro lugar, la idea del aprendizaje continuo y el bienestar como valor. Ya vamos a hablar un poco también qué significa esto. Y acá les voy a traer algunos conceptos que tienen que ver con la inteligencia artificial, porque hablamos de una cultura en el mundo del trabajo basada en datos. Y eso tiene que ver también con cómo recolectamos datos, cómo recolectamos lo que hacemos todos los días. Y hay un punto también que es esta idea y este concepto de liderazgo exponencial, que también está muy asociado con que a veces tenemos líderes que están en un lugar del mundo y que tienen que conectarse con otros equipos de trabajo. Y tenemos dos momentos o síntomas de época. Uno es la gran renuncia y otro es este concepto que empezaba a escucharse cada vez más, que es la renuncia silenciosa. Ante la falta de respuesta de los ámbitos de trabajo, nos reímos porque lo vimos discutiendo mucho, las personas empezamos también a estar pero no estar. ¿Qué significa eso? Lo vamos a conversar hoy. Y acá la última entrada que les damos tiene que ver con las diversidades. Encontramos también que esa singularidad nos despierta a encontrar nuevos sujetos, nuevas personas que empiezan a pensarse también desde las diversidades étnicas, raciales, culturales, pero también desde esas otras diversidades que no vemos todos los días y que tenemos referentes, por lo menos en el mundo tecnológico, que cada vez está más habilitado a decir, tengo Asperger o tengo trastorno de atención. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa eso cuando tenemos que también contemplar a la diversidad a la hora de pensar? Les traje también algunos datos que tienen más que ver con cómo están encarando esto en los ámbitos empresariales, sobre todo los que tienen la capacidad de trabajar cross, diferentes culturas. Y si bien hoy es un valor, no todas las compañías están teniendo indicadores que puedan seguir de grandes cambios en esta agenda de diversidad. Entonces, en conclusión, estamos en este mundo. Y acá me gusta traer este ejercicio de ODE, el mundo tecnológico es ese futuro y es esa aspiración a la que queremos llegar. ¿Qué está pasando ahí? Y les vamos a traer algunos datos, ¿no? El primero es cuando pensamos en esa demanda y también en esta reconversión profesional, empezamos a pensar en qué busca el mundo tecnológico, el mundo IT. Que empiezan a aparecer estos puntos, ¿no? Uno tiene que ver con el coding, la programación. Pero la realidad es que cada vez más esto se está llevando al mundo de la inteligencia artificial. En muchas de las compañías, muchos procesos de programación ya los están tomando las inteligencias artificiales. Por lo tanto, es más pensar en el tipo de pensamiento que en el conocimiento técnico sobre un determinado lenguaje por sobre otro. Y a su vez se habla de esto del idioma, que es uno de los requerimientos. Y acá a mí me gusta traer la idea del inglés, pero en inglés en realidad es porque es sencillo, es técnico y está muy vinculado a un idioma universal en el que nos podemos conectar con varias personas del mundo. Y el mundo tecnológico también fue pensado de esta manera. Y sí, también, no como idioma, sino como un idioma de negociación para la co-creación. Que esto lo corre del lenguaje solamente. Y después hay dos puntos que sí empezamos a escuchar más a la hora de pensar en ese talento del mundo tecnológico y tiene que ver con la alta adaptabilidad, que ahora lo vamos a conversar un poquito más, y con la idea este del emprendimiento. Uno diría, bueno, cuando emprendés en tecnología, ¿por qué tenés que estar en el mundo tecnológico? Y sí, se busca. Es una de las propuestas a la hora de encontrar ese talento. Y fíjense este dato. Si bien sucedió en plena pandemia, mucho de esto está hoy revisándose y no está muy fuera del ámbito. Cuando estamos encontrando, bueno, esta industria tecnológica, que cuando Agustina hablaba recién de la transformación digital que vivimos todas las industrias, ¿qué busca a la hora de pensar en esas habilidades? Y lo que se está buscando tiene que ver con algo tan fundamental como la creatividad. Y uno diría, bueno, pero programar tiene que ver con la creatividad. Sí, otro punto, la flexibilidad cognitiva. Y el otro tiene que ver con la inteligencia emocional. Y ahí vamos a ir conectando con esta idea de la adaptabilidad. Sin embargo, cuando hacemos un doble clic, encontramos una oportunidad, sobre todo para las personas que nos vinculamos y nos movemos en el mundo educativo. El Foro Económico Mundial trabajó en una investigación cross, buscando cuáles son esos parámetros. Y encontró esto a la hora de pensar en estas habilidades más demandadas de estas empresas, sobre todo de las empresas tecnológicas, tiene que ver con el pensamiento crítico y el aprendizaje activo. Si esto lo llevamos al mundo educativo, decimos, obvio, es lo que venimos haciendo todo el tiempo. Ahora, si hacemos un doble clic y nos encontramos en los datos, el mundo tecnológico tiene muchos desafíos. Uno es, y principalmente, dónde estudiamos para encontrarnos o incorporarnos en el mundo laboral. Hay mucho de lo que tiene que ver con, sobre todas las cosas, la persona, me gusta decirlo de esta manera, la persona que es autodidacta, se mete más en foros, le gusta aprender a aprender, está todo el tiempo conectándose con un tipo de desarrollo de tecnología. Y cuando se busca entender en foco, hay algo que se llama Hacker Rank, que se les pregunta a las personas que trabajan en tecnología de todo el mundo, es muy interesante porque a estas personas, que son el talento que todas las compañías quieren capturar, se les preguntó qué es lo que buscan a la hora de encontrarse con esa compañía que les interesaría. ¿Es sueldo? A veces es el paquete de compensaciones, como se dice. Y la verdad es que lo que más dicen es que les interesa estar en lugares donde puedan adquirir nuevas habilidades digitales. Esto es súper interesante porque de nuevo encontramos el valor del aprendizaje. Y a su vez, cuando en lo personal me toca trabajar en ámbitos de tecnología, no tenemos gente que sepa más que las personas que están desarrollando esas tecnologías. No tenemos expertos. Estamos desarrollando eso que estamos aprendiendo. Y esto es importantísimo porque hay un desconocimiento a veces del mundo, de la formación hacia el trabajo, que es, me imagino que estos son los aspiracionales. Sin embargo, quienes estamos en el mundo del trabajo en tecnología nos encontramos con este desafío. Aprendemos más de otras maneras porque aprendemos desarrollando. Casi como si les pudiera decir esto, ¿no? Richard Sennett trabaja sobre el mundo del artesano, de los oficios. El mundo tecnológico es eso. Es eso que a veces cuando si querías ser una persona que te dediques al mundo de la herrería o a un tipo de oficio o a un zapatero, ibas a aprender a esa persona que sabía muy bien, bueno, esto es lo que pasa en tecnología y esto es lo que buscan las personas que trabajan en este ámbito. Y aquí les voy a traer algunos conceptos que usamos mucho en este ámbito. Y tiene que ver con el upskilling, el reskilling. Y si lo traemos al mundo de la educación, no nos va a parecer algo nuevo. Pero tiene que ver, el upskilling particularmente es esto que, qué habilidades tenemos que potenciar a esa persona para que siga creciendo dentro de su área. Pero nos pasa mucho y todo el tiempo porque se vienen creando nuevas áreas, a veces áreas que son híbridas, que son un conjunto entre metaverso y blockchain, y cómo esto puede generar un nuevo área de conocimiento, en donde aparece el otro concepto, que es el de reskilling. Y ahí son nuevas habilidades para este talento, para ir a un trabajo diferente que a veces no está definido. Y acá aparecen dos conceptos, también que están todo el tiempo en este menú principal. Uno es la capacidad de aprender. Y en inglés suena siempre muy lindo, que es learnability, pero tiene este juego de palabras, ¿no? La habilidad de aprender, y en el mundo educativo diríamos algo así como aprender a aprender, pero tiene otras particularidades que después Sophie nos va a contar un poquito más. Pero tiene que ver con esta idea del concepto de la aprendibilidad. Y que a su vez nos trae un poquito más de esto que hablábamos y escuchábamos hace poco tiempo, que era el aprendizaje para toda la vida. Bueno, acá se anclan otros puntos y otros juegos. Y sobre todo un punto actitudinal y emocional. Y después, como les contaba, una conceptualización más grande, que es la idea de aprender haciendo. Este concepto que en el mundo educativo diríamos productivo y ya lo dijo, esto no es nada nuevo, en el mundo tecnológico es, wow, claro, va por ahí. Este es el concepto. Quienes estamos desarrollando experiencias de aprendizaje para el mundo tecnológico, nos pasa que empezamos a pensar en estos nuevos frameworks, ¿no? Y hay uno que nos parece particular que tiene que ver con, y acá Sophie lo hemos trabajado mucho y nos colabora todo el tiempo, es cómo pensamos en ese menú a medida para esa persona que hoy ya tiene ese propósito o lo está buscando y quiere desarrollarse en áreas determinadas. Entonces, tenemos que acercarle a un menú a medida, porque ese talento si no se nos va y tenemos que estar corriendo. Y ya no solamente es, te pago en cripto o te genero tantos días off o todo este paquete de compensaciones espectaculares. A su vez, pensar en esta tecnología como potenciador. Y en esto me gustaría hacer un doble clic. La tecnología no la aprendemos a usar para que nos ayude a ese bienestar y a ese bienestar desde el aprendizaje. Y en eso hay muchos puntos interesantes, experiencias que estamos teniendo para saber cuándo apagamos o prendemos un determinado canal de comunicación, cuándo utilizamos una tecnología, cuándo utilizamos otra. Y de alguna manera, como hicimos en el mundo educativo, las normas de convivencia escolar, bueno, estas son las normas de convivencia que tenemos que empezar a rediseñar con el mundo tecnológico. Y es importante también tenerlas en presente a la hora de diseñar nuestras propias experiencias de aprendizaje. Finalmente, algunos puntos donde hacemos ese pivote, ¿no? Empoderar a la persona que aprende. Hay algo que ya no es la demanda de me das el curso de inglés, me das el curso para aprender esto. Es, no, tenés que también acercarnos vos que te interesa y cómo te interesa aprenderlo. Y un punto no menor, y siempre aparece el tema de la aplicabilidad, que es estoy aprendiendo esto, pero lo estoy llevando a la práctica. En el mundo tecnológico podemos medir muy bien si eso además está generando lo que se llama un retorno del aprendizaje, o los KPIs famosos, o los indicadores de impacto, como en el mundo educativo hablamos siempre de la evaluación. Acá es muy importante empezar a pensar si lo que aprendemos inmediatamente lo podemos aplicar. Y no es menor porque en el mundo educativo muchas veces no es tan espontáneo. Los aprendizajes tardan tiempo y se generan otras ansiedades también en el camino de la evaluación de ese aprendizaje. Finalmente, este punto que es todos somos personas que estamos aprendiendo y a su vez todos somos personas que podemos compartir aprendizajes. Y en esto algo curioso, o para mí un valor no menor, es que empezamos a identificar dónde las comunidades de aprendizaje aprenden más y mejor en el mundo tecnológico, y empiezan a decirnos que aprenden más y mejor cuando tienen que diseñar una experiencia de aprendizaje para otras personas. Para un equipo que por ahí todavía no conoce esa tecnología. Y esto es un valor muy interesante porque de nuevo pone el aprendizaje en el centro de la experiencia. Y acá les traemos algunos datos para ir cerrando este menú que tiene que ver con los condimentos, esa salsa secreta, si podemos decirlo de alguna manera. Y dónde estamos hoy, cuál es el GPS en la humanidad. Hace un rato estábamos hablando con Agustina de la capacidad de todo el tiempo estar aprendiendo porque eso de lo que estamos estudiando o formándonos va a cambiar, va a transformarse. Con Josefina lo estábamos también conversando de cuánto tiempo te lleva en un ámbito o en el otro si estudiaste esta carrera y cuáles son esas carreras del futuro, ¿no? Siempre a principio de año empezamos a leer las carreras del futuro tienen que ver con esto. Bueno, la buena y mala noticia es que una persona que esté estudiando hoy y todavía no está recibida, va a cambiar en el largo de su vida profesional entre 10 y 14 años esas habilidades y eso que estuvo aprendiendo. Y esto es bastante fuerte y disruptivo, pero vamos a tener que aprender también a convivir con estos cambios radicales. Así como también entendemos que el mundo vinculado a los líderes, que son las personas que están manejando equipos todo el tiempo, va viendo esas necesidades y acercan. Y acá el Foro Económico Mundial nos trae este dato, ¿no? Que el 40% de las personas que hoy están trabajando tiene que ver con estas competencias que se les van a cambiar y se les van a transformar y que también son necesidades que buscan las personas a la hora de conformar equipos talentosos y buscan estas personas que lideran equipos. Entonces, vamos a ir a algunas sugerencias de este presente del mundo tecnológico para pensar ese menú para esta dieta cognitiva, si lo podemos mencionar de esta manera. Esto que ya lo íbamos adelantando tiene que ver con esta capacidad de emprender. Parece una palabra fancy o parece que las personas que emprendan nos están marcando la agenda y en parte sí. Pero ¿por qué es eso? Porque emprender tiene esta capacidad de una habilidad y una actitud de formar para ser y estar en el mundo. Quienes emprenden, sobre todo en países desafiantes como Latinoamérica, saben muy bien que la constante es el cambio, que todos los factores que hablamos al principio son parte de los valores, pero también encuentran ahí rápidamente oportunidades. Y esto es algo clave para estar pensando también hacia dónde queremos pensar desde lo actitudinal a la hora de desarrollar conocimientos. Y acá me gustaría hacer un doble clic con la idea de la adaptabilidad, de este concepto que habíamos conversado hace un ratito, que tiene que ver con dos planos. La adaptabilidad desde un punto de vista cognitiva, que vamos a conversarlo ahora, y que es esta capacidad de estar planificando, pero a su vez estar creando escenarios paralelos o alternativos. Pensemos qué nos dejó esta pandemia y tiene que ver con eso. Probablemente en febrero del 2020 las personas estaban diseñando una planificación laboral o escolar determinada, y en junio del 2020 es diferente. Y esto es un aprendizaje que sería negativo dejarlo de lado, porque lo aprendimos todas las personas a un costo muy alto. Y a su vez la adaptabilidad emocional que nos trae este cambio constante y esta diversidad de emociones con las que tenemos que lidiar y liderar todos los días. Y para ir pensando también en estas emociones, pensar en esta idea de la experiencia de usuario, en donde el centro vuelve a estar en estas personas. Pero a su vez acá hay algo que vamos a conversar también con Sofi, que yo lo aprendí de ella, que tiene que ver mucho con las fortalezas y no solamente con las habilidades. ¿Cómo mediamos un menú en donde pensemos también, no solo aquello que queremos y esos aspiracionales, sino desde dónde estamos partiendo en cada persona con cada trayectoria? Y acá hay una palabra que para mí es importante, porque creo que lo que más nos trae el mundo tecnológico o el mundo en el que nos va a tocar transcurrir en esto que estamos desarrollando sobre habilidades digitales, tiene que ver con el concepto de liderazgo. La industria tecnológica tenemos un dolor tremendo, que es que no crece. Y no crece solamente porque las personas siguen eligiendo estudiar carreras tradicionales como abogacía y en países como los nuestros nos pasa todo el tiempo. Si miramos los rankings, la gente sigue estudiando medicina y abogacía, que son las carreras tradicionales. El talento siempre es escaso en el mundo tecnológico y por eso también hay una disputa y una tensión constante. Ahora, cuando estamos en el mundo tecnológico también nos pasa que no podemos crecer porque no tenemos habilidades de liderazgo. Piensen que si contratamos personas solamente porque saben una determinada tecnología, para hacer crecer esos equipos tenemos que tener cada vez más personas que lideran. Y cuando traemos a esas personas que lideran, cuando las elegimos, muchas veces las elegimos porque tienen un conocimiento experto, porque son muy buenas programando un determinado lenguaje. Ahora las llevamos a liderar y ahí empezamos a tener brechas muy grandes y equipos muy agotados porque no está desarrollado este capital. Entonces, liderar y liderarnos no es menor. Las habilidades de liderazgo, si me preguntan a mí, son las más importantes a las que tenemos que hacer foco si queremos trabajar en el mundo tecnológico. Y sobre todo, porque acá hay datos, ¿no? Uno no menor, y invito a que vean, hay un ranking, hay el equipo de Sherbro que trabaja algo sobre el índice de burnout en la industria tecnológica, lo saca todos los años. Y esto lo traigo porque no nos dejemos de imaginar que es a donde queremos ir, pero ahora cuando estamos en un mundo tecnológico nos encontramos con estos problemas. Y es esto, ¿no? De cinco personas, dos tienen un alto ratio de burnout. Y de ese grupo, el 69% son mujeres. Que además pensemos que en el mundo tecnológico las mujeres representan muy poca cantidad. Muy poca, voy a corregirlo. Entre el 80% son hombres, solo tenemos un 20%. De ese 20%, muy pocas están en situaciones de liderazgo o en roles de liderazgo. Por lo tanto, todo esto nos lleva a creer menos que estar en el mundo tecnológico, si es lo que encontramos ahí. A su vez, encontramos esto, ¿no? La tensión y el estrecho, el agotamiento que trae de nuevo este pivote con la gran renuncia o la renuncia silenciosa, y que se empiezan a caer estos velos de decir, ah, es acá que queremos estar, ¿de qué manera queremos estar? Y si solamente me dedico a hacer frilo un par de horas y después a vivir mi vida o a encontrar mi propósito de otra manera. Por lo tanto, quienes lideran hoy tienen que hacer dos cosas fundamentales. Una, gestión de las emociones con estos equipos. Y otra, la gestión del tiempo. Porque es muy común que pensemos que las personas tienen que estar trabajando 7x24 porque la vemos conectada a 7x24 en WhatsApp. Y esto es parte de estos nuevos acuerdos o acuerdos líquidos con los que tenemos que trabajar. Y en este punto, no es menor traer la idea y el concepto de vulnerabilidad, porque se empieza a hablar cada vez más. Y también creo y consideramos, y lo venimos conversando, quienes lideran tienen que tener este set de habilidades y encontrar también estos ejercicios y estas palabras que a veces eran tabúes sobre, a la hora de diseñar y de trabajar y de evaluar performance con los equipos. Y otro condimento no menor, por lo menos, ¿por qué nos tenemos que involucrar más las personas que educamos y pensar en estos futuros cercanos o futuros que son presentes? Que son los filtros éticos. Quienes educamos tenemos mucho el conocimiento de los filtros éticos. Educamos porque creemos en el potencial ético, porque tenemos un aspiracional ético, porque tenemos el rol en la sociedad de estar formando ese futuro. Por lo tanto, nos olvidamos a veces que quienes están en un mundo tecnológico, por no tener equipos diversos, muchas veces tienen estos desafíos con los que vamos a estar juzgando en unos años la sociedad los problemas que empezamos a tener. Un ejemplo de eso, y lo traigo muy gráfico, cuando salió Tesla sacó los autos automatizados y los autos autónomos los sacaron al mercado, enseguida los tuvieron que volver a diseñar y a frenar la producción, porque tenían este gran problema de tener más tendencias para atropellar personas de color que no sean color blanco. ¿Por qué? Porque quienes diseñan estas tecnologías no son personas que tengan estas preocupaciones, porque claramente tampoco tienen esa diversidad o esos desafíos de diversidad. Y hace unos años estábamos diciendo qué horror cuando estamos pensando en que cuando te compras un paquete, por ejemplo, de cigarrillos, hoy tenemos todas las personas este mensaje de fumar es perjudicial para la salud. Imaginemos si cada vez que descargamos una aplicación de celular, diga, esta aplicación es perjudicial para nuestro sistema cognitivo, para nuestra atención, para nuestros desafíos, pero también, si no lo pensamos de esta manera, para nuestros desafíos éticos vinculados a estos problemas que están por fuera del día a día. Y un punto importante es, la tecnología está hecha por personas. Y esto nos lo olvidamos. Porque pensamos en las inteligencias artificiales, pero las inteligencias artificiales solamente operan y mejoran y magnifican soluciones grandes y soluciones diseñadas por personas. Conectado con esto y también con lo que mencionábamos anteriormente, hay un punto de las prácticas digitales. No hay muchos datos, pero quienes diseñamos hoy tecnología estamos todo el tiempo pensando en la carrera del mercado. Y la carrera del mercado es la carrera de la atención. Hay muchos documentales, ya llegaron a las grandes plataformas de streaming, pero tiene que ver con esto. ¿Qué estamos haciendo en las pantallas? ¿Cuánto de eso nos está afectando? Y además, ¿cuánto nos está afectando a la capacidad creativa, a la capacidad de sentirnos de determinadas maneras? Sin ir a un camino o a un campo más tecnofóbico y siendo una persona profundamente tecnofílica, me parece que estos son parte de los desafíos que tenemos las personas que educamos para pensar en estos puntos desde el aprendizaje, desde la educación. Entonces, una ecuación rápida que podemos pensar es la atención y el pensamiento fragmentado que nos traen estas pantallas y las aplicaciones que usamos todos los días. Pensado también en esto de la atención y la capacidad de concentración, y nos pasa todo el tiempo en el trabajo con el multitasking, y acá quiero abrir un segundo. Nos pasa que además todavía nos terminamos de adaptar de toda la experiencia que tuvimos de trabajar online y de estar hoy prestando atención a alguien que te está hablando, pero a su vez tener cinco pantallas y personas que te están dando una meta de reflexión o otra conversación sobre esa misma conversación. Y eso tiene un stretch y un precio cognitivo muy alto. Y a su vez, ¿cómo estamos trabajando con este sistema de recompensas? La educación diseña sistemas de recompensas, muchas veces intrínsecos. ¿Qué pasa cuando quienes estamos en el mundo de las pantallas lo estamos haciendo con un propósito que no es un propósito con un fin tan superior como la formación del futuro, de las capacidades del futuro? Y acá, un poco para ir concluyendo, sí nos pasa en el mundo tecnológico que empezamos a hacer algunas investigaciones y ver, bien, si tenemos estos escenarios, si somos el futuro, ¿qué pasa cuando tenemos que encontrarnos para aprender? Y empieza a pasar algo muy interesante que es, las personas valoran muchísimo el encuentro uno a uno. Y el encuentro uno a uno a la hora de intercambiar conocimiento. Y es más, es un conocimiento más entre pares que alguien que sabe mucho más o tiene un rango jerárquico mayor. Y ahí empezamos de nuevo a tener algunas pistas sobre de qué se va a tratar esta formación del presente para el futuro, que son muy interesantes. Porque en el encuentro hay muchas pistas que tienen las personas que educan. Y acá, si pensamos un poco en la educación y en la inteligencia artificial y en esta sumificación de la vida, podemos empezar a pensar que si nos trae a favor el mundo tecnológico, la simplificación, la customización y algunos puntos súper importantes. Si la persona aprende más escuchando y, por lo tanto, puede escuchar un podcast o le gusta más aprender desde algo más audiovisual, tiene hoy ese abanico de oportunidades. Ahora, ¿en dónde va a estar el valor? ¿Y a dónde va a estar la necesidad de esa persona que nos ayude y que sea como la guía para pensar diferente en estas habilidades? Tiene que ser en la persona que educa. Es clave, lo es clave hoy en la industria tecnológica. Por lo tanto, la interacción humana y la interacción humana desde este punto de vista de un encuentro para algo inédito, nos encontramos para aprender y aprender en esa interacción y en esa capacidad también de debatir y discutir estos desafíos éticos que tenemos no es menor, es necesario y es un tema de agenda. Por lo tanto, tenemos esto, ¿no? El proceso de aprendizaje, mucha bibliografía, y acá está Juan y hay muchos especialistas como Lucas en el mundo educativo. Todo lo que les estamos compartiendo y les comparto ahora es la bibliografía educativa de base, es la tradicional. Sin embargo, en el mundo tecnológico no se plantea, no se ve y es importante porque tenemos algunos puntos como la predisposición, la mirada humana, la experiencia educativa, la importancia de la creación y de la capacidad de pensar en ese futuro. Que ahora vamos a ir un poquito también a conversar con Sofi sobre estos parámetros. Y en estas experiencias, ¿no? Algo mágico que sí tiene el mundo tecnológico y te diría no tan mágico porque es concreto, es la potencia creadora. Muchas veces nos imaginamos escenarios y los podemos crear. Por lo tanto, no es menor pensar que ahí hay un centro, que ahí hay un punto y una experiencia. Pero también no nos tenemos que olvidar que, y acá les invito a que googleen después de este encuentro, quién creó internet y por qué lo creó y cuáles fueron los fundamentos de internet, tiene mucho que ver con esto, con la capacidad de modificar y con esa capacidad también inédita de crear algo diferente sobre algo que se llama el código fuente para seguir recreando y cambiando y mejorando. Por lo tanto, ahí hay algo mucho, perdón, hay algo que está muy conectado y con mucho conocimiento vinculado a la potencia creadora de la humanidad. Y a su vez, algo que para mí lo digo mucho es, necesitamos transformar las formas en que aprendemos. Quienes educan hoy aprendimos de una manera muy diferente, pero ahí hay una clave y tenemos esa capacidad, esa potencia de escribir los nuevos libros que se vienen, que ya están. Finalmente, algo importantísimo, si tendríamos que recordar un segundo quién es esa persona que nos orientó en nuestra biografía escolar a transformar o a pensarnos en quiénes somos hoy, esa persona nos encontró y nos vio y vio esa potencia y nos acercó además preguntas y además de acercarnos preguntas, nos dio todas estas habilidades muy conectadas con la capacidad de aprender y de ver en nosotros una potencia de ser, de estar y de hacer totalmente diferente. Por lo tanto, esa interacción, por ahora y por suerte, no es posible de reemplazar por una tecnología como una inteligencia artificial. Voy a ir a estos condimentos también, la vigencia de lo clásico, aparece Sócrates diciendo esta frase, nadie puede enseñar nada a nadie, solamente podés hacer pensar. Y en esto están las preguntas y las preguntas son claves para desarrollar el pensamiento y en esto necesitamos el filtro y la persona y la interacción que nos puede acercar un educador. Y a su vez esto, ¿no? La certeza de la agencia. En tecnología hablamos mucho del ownership, de hacerte cargo, de ser dueño o dueña de eso que haces todos los días. Bien, acá hay un punto que no es menor y que tiene que ver con esto de la mejor manera de crear ese futuro. Es cometernos, es ser parte, es transformar desde nuestras capacidades. Por lo tanto, para hacer un rápido raconto de abrir este menú en configuración, que no es un menú cerrado, es un menú como si fuera un restaurante a puertas cerradas y estamos en este espacio, nos vamos a encontrar con esta entrada, ¿no? Que tenemos un contexto, tenemos dinámicas, tenemos la diversidad, tenemos a las personas. A su vez tenemos este plato principal que hoy lo podemos ver y lo podemos encontrar en el mundo tecnológico, donde encontramos también muchas formas de pensarnos, pero a su vez muchos desafíos y demandas, donde sí podemos pensar, ahora vamos a conversar sobre alguna de las habilidades digitales, pero también no tenemos que dejar de pensar ese contexto, que todo se pone en valor ahí. En ese postre, ¿no? En la frutillita, como quien diría, el encuentro educativo es el valor, es lo que valoran todos los espacios o todos los espacios que están desarrollando tecnología. Es ahí donde encuentran un diferencial, es ahí donde las personas que están transformando tecnología quieren seguir transformando y quieren seguir profundizando su conocimiento. Y a su vez, si pensamos en esa salsa secreta o en ese condimento secreto, tiene que ver con las habilidades de aprendizaje, ¿no? Finalmente, estos son algunos de los puntos que queríamos compartirles para abrir un poco esta agenda y ahora sí es clave, si estamos pensando en un uno a uno, ir a un uno con otro y con una interacción que tenga valor, como es el caso de Sophie Gesser. Y a mí me interesaba muchísimo que pudiéramos tener este espacio, sobre todo porque Sophie viene de trabajar en muchos ámbitos con universidades, con ambientes emprendedores, emprendedores, con empresas, con empresas que están en transformación tecnológica, con empresas que ya son de base tecnológica. Y me gustaba escucharle y preguntarle, me hice algunas preguntitas acá, algunos machetes, de qué se trata también pensar en estas habilidades, qué cosas encontrás en estos ámbitos que son patrones comunes que podemos contarles a las personas hoy que se acercaron y nos están escuchando de diferentes lugares del mundo, ¿qué es eso que pensamos como habilidades digitales? Yo creo que antes, quiero retomar la frase que dijiste sobre crear el futuro, que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo y volver con las preguntas. Porque hay una pregunta que creo que hay que hacernos antes de hablar de habilidades, que es, ¿qué futuro queremos crear? Porque no tiene nada que ver si queremos crear un futuro u otro. Es lo mismo que decir, son las mismas habilidades que necesitamos para jugar al fútbol que para cocinar, pues si como humanidad no nos planteamos, queremos cocinar o queremos jugar al fútbol, es completamente diferente. Entonces, hablando de eso, yo volvería un poco atrás a los desafíos que trajo Meli a nivel contexto. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? ¿Qué queremos resolver como humanidad? ¿Y hacia dónde queremos ir? Y retomo algunas cosas que dijo Meli, algunas cosas que sabemos o creemos, nadie puede decir, no tenemos la bola de cristal y decir, ¿qué va a suceder? Pero frenémonos dos minutos y miremos los problemas del mundo hoy, que son los que la generación que se está formando ahora les va a tocar resolver. A ver, sabemos de temas ambientales, cambio climático, sabemos que les va a caer en sus manos. Temas de pobreza, si nos metemos en los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos que hay un montón ahí. También desde eso, lo que mencionó Meli, el futuro de la interacción humana con la tecnología, porque van a haber tensiones ahí que se van a tener que resolver, que vamos a tener que ver cómo aprendemos a convivir eso. La otra es los conflictos geopolíticos. A mí me encanta, muchas veces hablamos de innovar, 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 todavía como humanidad no conseguimos poder cooperar y colaborar con un grupo o una cultura diferente de la nuestra. Abrimos el diario y lo vemos a nivel global. Abrimos los diarios locales de diferentes países y lo vemos en diferentes, hasta en temas políticos. No logramos mejorar y avanzar en eso. Entonces, a ver, planteamos de vuelta qué futuro queremos primero, qué problemáticas queremos resolver, y ahí volvamos entonces, sobre qué habilidades vamos a necesitar. Ahí vuelvo a la pregunta. Yo venía pensando hoy, dije, la Escuela de Educación de Harvard está haciendo un trabajo excelente porque viene mapeando marcos teóricos de habilidades. Van como 40 más o menos. O sea, podríamos hablar de millones. Hoy elegí seis que les quiero compartir. Que esto es una categoría mía, no es de nadie, no es científica. Se las quise dividir en tres categorías para que sean más fáciles de entenderlas. Que una se las puse como más emocionales. Otra, podemos hablar que son más como intelectuales, cognitivas. Y otras, le voy a robar a Martin Seligman, de Psicología Positiva, que habla de las fortalezas del carácter. Y hay algunas que les pone el título de la humanidad. Hay una categoría que les dice las fortalezas de humanidad. Ahora vamos a ver por qué y cuáles son, y por qué tiene ese título. Si querés, Meli, arranquemos hablando de la que me parece que es primera. Que hablando de emocional, les voy a poner como primera autoconocimiento, autorregulación. Autorregulación emocional. Autorregulación emocional, a veces es como lo que se estudia atrás como base, cuando hablamos mucho de inteligencia emocional. Es la base de la gestión del estrés. Es la base de muchísimas cosas emocionales que se tienen que desarrollar después. Y yo creo que en todo en la vida tiene que partir desde el adentro. De aprender a regularnos. Y además, situémosnos que una de las epidemias que ya están pasando es la de salud mental. Otro desafío grande. Ya está sucediendo hoy. Porque a veces hablamos de habilidades socioemocionales en la educación y las tasas de suicidio adolescentes están subiendo. Entonces no es solo habilidades socioemocionales. Estamos teniendo problemas serios de salud mental. Entonces la base tiene que ir primero por empezar con estas habilidades de autorregulación. Habilidades protectoras de la salud mental que existen están estudiadas. Hay muchos marcos muy buenos para eso. Entonces partiendo de ahí, arranquemos por esa, ¿no? Que debería ser como si es una pirámide, la tenemos ahí abajo para sostener las otras. Ahora vamos por las intelectuales. Hay muchas más, pero vamos a concentrarnos en estas. La primera intelectual, voy a retomar lo que dijo Meli. Aprender a aprender. Porque, bueno, ya Meli se los explicó bastante bien, pero aprender a aprender también tiene que ver con el... Hay una habilidad que está muy estudiada, que es la metacognición. La psicología cognitiva, las ciencias cognitivas la viven estudiando hace mucho tiempo. Que es esta habilidad de observar nuestros propios pensamientos, como de monitorear nuestro propio pensamiento. Suena complejo. Pero es súper importante en las habilidades de aprender a aprender. Porque si yo tengo que diseñar como mi propia ruta de aprendizaje, que tiene que ver con... Si no es que viene alguien y me dice, me baja un contenido y yo lo aprendo de memoria, significa que yo tengo que poder saber, yo quiero lograr esto. Como yo quiero lograr este objetivo, quiero aprender a cocinar, listo. Tengo que saber muy bien, a ver, me tengo que automirar. ¿Cuánto sé yo de cocinar? Listo, yo sé cocinar, la verdad que muy poco. Bueno, no sé tanto. Entonces, ¿qué estrategias voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para aprenderlo? Voy a ir a un curso, voy a pedir ayuda, voy a buscar un video en YouTube, voy a... ¿A qué? Metacognición tiene que ver con eso. Y aprender a aprenderte también es como engloba todo esto. Porque tiene que ver con uno aprender a desarrollar sus estrategias para uno. ¿Qué le sirve a cada uno de ustedes cuando aprende? Porque todos tenemos intereses diferentes, perfiles diferentes, acceso a redes de personas diferentes. Aprender a aprender tiene que ver con eso. Con desarrollar nuestras propias estrategias. Y Melisa se lo dijo muy bien, porque cambia todo tanto que el contenido se desactualiza muy rápido. Voy a ir a la otra intelectual que me parece igual más. Una que no estamos hablando mucho es el pensamiento sistémico. Que esta me gusta mucho que hagamos foco, porque sé que se habla mucho de pensamiento crítico, que es súper importante. Pero el pensamiento sistémico es esta capacidad de pensar en el sistema entero. De no ver solo un problema, de decir, a este problema si yo le doy un uiprofeno, listo, bajo la fiebre o la temperatura. Sino de entender de esta persona que tiene temperatura o fiebre es un cuerpo humano entero. Y es un sistema. Y por ahí otros factores dando vueltas que yo por ahí todavía no estoy viendo. Como esta habilidad de hacer zoom out y poder como ver el bosque en vez de concentrarnos en el árbol. Y entender las conexiones como los diferentes árboles. Porque ahí te das cuenta que no hay solo árboles. Por ahí hay también otros seres vivos. Están desde la tierra, los hongos, los animales que viven ahí. Y entender el ecosistema. Porque piensen en las problemáticas que hablamos. La mayoría son sistémicas. Pobreza. Desnutrición. Equidad de género. Guerras. Conflictos geopolíticos. Ninguno es unicausal. Tenemos que tener la habilidad. Y esto es una habilidad que en startups, gobiernos, educación. O sea, en todos los sectores se ve que nos cuesta mucho hacerlo. Si no podemos entender que cuando creamos soluciones, uno está impactando en un sistema entero. Y entender las diferentes consecuencias. Se hace mucho más difícil resolver estos temas. Por eso creo que es una, ya vamos tres, ¿no? Hablamos de autorregulación, autoconocimiento, aprender a aprender, pensamiento sistémico. Ahora, pero quiero ir a, con eso cerrar un poco las intelectuales y las otras más importantes. Que por algo las dejamos al final. Que les vamos a poner este título de humanidad. Y me encanta, pues hablamos de habilidades digitales. Estas no son habilidades que uno suele traer a la mesa. Voy a acercar por una primera que le hablamos mucho con Meli. Le hemos conversado muchísimo. Disculpen, ¿eh? La humildad. De hecho, voy a hacer dos habilidades que tienen mala prensa. Porque uno trabajó mucho con personas con sus fortalezas. Y cuando tienen estas fortalezas me suelen decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le digo a mi jefe que esto sirve para algo? Y piensen que la humildad no es simplemente como la conocemos. También es la humildad cognitiva. Esa humildad que esas personas que tienen la habilidad de decir, no solamente centrarse en su propio punto de vista, sino también de decir, ¿qué bueno el punto de vista de él? ¿Qué bueno el de ella? ¿Qué bueno el de esta persona? ¿Qué bueno el del otro? Y poder combinar todos esos puntos de vista diferentes para acercar algo mucho mejor. Que no es tan común. Poder lograrlo. Porque tiene que ver con romper propios sesgos. Con romper miradas. Con romper creencias. Entonces es una humildad mucho más profunda. Que también se lo pensamos para todos estos conflictos, problemas y para los tipos de tecnologías que queremos desarrollar. Tecnología como un medio para. No al revés. Eso es súper importante. Les digo humanidad justamente por eso. Porque son como habilidades que permiten la cohesión de alguna manera. Y después de la humildad, yo creo que es la que nos habilita a una, a la última de todas que quería traer a la mesa, que podemos ahora hablar de esas, que es, no les voy a hablar de empatía. A propósito. A propósito. Porque yo con la empatía entiendo lo que vos estás pensando. Entiendo lo que Meli está sintiendo. Me doy cuenta que, a ver, Meli está en esto, no sé, le pasó algo, digo, bueno, listo. Meli se siente triste. Entiendo muy bien desde su punto de vista que en esta situación, porque perdió algo que era significativo para ella, entiendo que desde su lugar podría estar triste. Entiendo eso, entiendo la tristeza, y a veces también debería sentir esa tristeza, por cómo funciona el mecanismo de la empatía. Ahora, eso no significa que yo quiera hacer algo para aliviarle su sufrimiento. Uno puede ser muy empático y que no me genere nada a querer ir a aliviar ese dolor. Por eso les quiero hablar de compasión. Porque si pensemos de vuelta en las problemáticas, si vamos a crear tecnología, habilidades digitales, necesitamos también ver todas estas habilidades que nos permiten realmente poder resolver estas problemáticas. Y la compasión es un poco esta habilidad que nos permite hay alguien completamente diferente a mí, pero con compasión yo puedo buscar la manera en donde también quiero el mejor para el otro. Y que nos conecta con el sufrimiento del otro. Y que nos conecta con el decir, también me interesa resolver estos problemas del mundo, porque le van a impactar a un otro que por ahí no soy yo. Por eso humanidad. Bien, súper interesante. Y pensaba que compasión tiene como esto de la acción puesta en la palabra y que nos lleva como a ir un poco más. Y no solamente esto de empatizo con vos. Me tomé el atrevimiento de así la gente, si está pensando y demás, hacer una síntesis de estas y categorización, que siempre es interesante también tenerlas en cuenta. Y te hago una pregunta, Sofía, y así ya después vamos a las preguntas que tenga el público. ¿Cómo estas habilidades? ¿Se aprenden? ¿Se desarrollan? ¿Uno tiene como algo más innato y se va como caminando? ¿Qué hay que hacer con esto? Obviamente que podríamos estar muchísimas horas hablando del tema, pero sí, se aprenden. Sí, las entrenamos. ¿De qué depende que nosotros desarrollemos alguna de estas habilidades? Que obviamente todas son diferentes. Obviamente que un tema de genética y nuestra historia personal, de cómo nos desarrollamos, pues eso impacta mucho en nuestra personalidad, en nuestras habilidades. O con un poco de práctica, obviamente. Las habilidades son unas acciones. Si yo hablo mucho de humildad, pero yo en el día a día no tengo acciones que representen la humildad, o sea, no soy humilde, no estoy ejerciendo la humildad. O sea, a través de la práctica, obviamente, que las podemos desarrollar. Pero me gustaría también traerles otra forma de desarrollarlas, que en el mundo educativo creo que les tenemos que prestar un poco más de atención. Que es, aprendemos mucho, el aprendizaje social. Aprendemos mucho por observación. Ahí vuelvo al famoso Albert Bandura, que habla del aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación. Y también esto lleva al aprendizaje, lo que los contextos nos promueven hacer. Una cultura muchas veces nos promueve hasta ciertos comportamientos. Entonces, quiero rescatar también la última. Porque hay algo, les voy a dar un ejemplo. Se está hablando mucho de inteligencia emocional, y los chicos, chicas, en las escuelas sufren mucho bullying. Ya sabemos la temática, cómo está impactando. Y nosotros decimos, bueno, pero inteligencia emocional, en un contexto, o sea, se los damos a través como de contenido, pero en ese contexto, ellos están sufriendo situaciones de microviolencia, y la microviolencia puede llevar a trauma. El trauma podría llegar a llevar a largo plazo, a justamente condiciones que lo más loco es que te impactan en tu capacidad de autorregulación de emociones. Entonces, también hay que mirar, tener cuidado con qué modelamos nosotros, porque nos van a imitar. Yo estoy modelando la compasión cuando me vinculo tanto con cualquier otra persona. La estoy modelando, lo están viendo desde mi ejemplo, que es lo más difícil, y también la cultura entera de los ámbitos educativos. ¿Qué están promoviendo? Yo creo que acá, y también lo vemos en las organizaciones, hoy en día estamos hablando muchísimo de salud mental, las organizaciones, pero decimos, ¿qué está promoviendo esa cultura? Desafío grande. Y si pensamos también en esto que mencionabas, a veces vos estás en lugares de innovación, donde vas viendo estas culturas, y yo les traía también el dato de lo que pasa hoy en el mundo tecnológico, los casos que tenemos de burnout, que son muy fuertes, y que tienen que ver con la demanda. A veces tenemos propuestas y lo que se llama el paquete compensatorio, de cosas espectaculares, se invierte un montón en aplicaciones, como no voy a mencionar ninguna en particular, pero son aplicaciones para esto, para el mindfulness, para estar, pero después, como vos decís, tenemos que desarrollar cada vez más y mejor tecnología todo el tiempo, porque si no, no llegamos, y ahí tenemos una brecha muy grande. Y en este sentido, en esto de pensar que lo que estamos convergiendo, y conversando con este menú, que hicimos una gran divergencia, si pensamos en este líder educativo, que es un poco un buen rol para el futuro, si hay gente acá que se quiere dedicar a esto, ¿qué le podemos decir a ese líder educativo de lo que estamos viendo que tendría que aprender, o tendría que desarrollar, o tendría que promover, además de estos escenarios? Si hay alguna frase o algo que inspire a este grupo de personas, que hoy es un oficio que en muchas sociedades está súper precarizado, o mal visto y demás, pero que estamos entendiendo y viendo que tienen la habilidad y la capacidad de generar esta compasión, de estos filtros éticos, de la mirada sistémica, de resolver y poner en agenda grandes problemas, esa es la profesión del futuro, a esas profesionales del futuro, ¿qué le podemos decir? Yo les diría primero, son agentes de cambio, tienen una capa, o sea, a mí me impresiona, hablando de sistemas, cualquier persona, cualquier líder educativo, son agentes de cambio tremendos, porque hablamos, mirámoslo como un tema sistémico, el desarrollo de las habilidades del futuro, entonces primero es, wow, el impacto, el impacto que se puede tener desde ahí, más allá de la precarización, el reconocimiento que a veces da la sociedad, pero acuérdense, son agentes de cambio, y voy a arrancar por lo más básico, cuídense a ustedes primero, porque hablamos de burnout, hablamos de salud mental, tiene que arrancar por casa, uno no puede ayudar a otros, o colaborar desde la compasión, si uno primero, es como la metáfora de la mascarilla de oxígeno en el avión, primero te la pones vos, y después se la pones al de al lado, yo voy a traerlo, yo sé que es súper básico, pero se los quiero traer a la mesa, volver uno, a trabajar en uno mismo, y después ahí, recién cuando está eso, recién cuando está eso, no para mí esto, no perder la mirada del futuro, porque la educación es el único ámbito, donde uno no se da cuenta, pero está tocando, como el cambio que se va a venir para después, en ese sentido, porque estamos tocando justamente, estamos trabajando con una generación, que el impacto después lo vamos a ver, por lo que se van a estar preparados, para enfrentar el día de mañana, yo creo que por eso, todas las cosas que contó y Meli, el no perder él, estoy preparando, ellos van a resolver estas problemáticas, y van a ser de cierta manera, la salvación de la humanidad. Sí, también lo pensaba, mientras te escuchaba, con la idea del propósito, y escuchamos todo el tiempo, que la gente no encuentra ese propósito, qué lindo dedicarte a algo, que tiene un propósito tan potente, y visible, y en general, cuando las personas que educan, eligen esta profesión, que hoy tiene tantos desafíos, la eligen porque tiene un propósito, muy marcado. Bueno, me toca a mí, primero agradecerles, que la sensación que tengo es, que estamos como en un proceso de cambio, no sé si les pasa a ustedes, que estamos, que es como estar en bicicleta, que uno no para, pero también hablaron de, una de las respuestas es, respuesta en progreso, entonces estamos en una etapa de cambio, sí, pero estamos en progreso, y tenemos que ir pensando cómo hacerlo, y hablamos del tiempo, que pareciera que el tiempo es eterno, pero la realidad es que ese cambio, nos requiere pensar, estar en progreso, de pensar las respuestas, pero no es en un tiempo infinito, sino que tenemos que ya empezar a ponerle, algún tiempo limitado, algunas resoluciones, que sabemos que después, el progreso va a seguir haciendo, que sigamos pensando otras respuestas, así que ha sido un placer escucharlas, los invito a ustedes que están presenciales, a quienes están por streaming, a que sigan la grilla, hay muchas más cosas para seguir pensando, y seguir en este camino, pensando cómo progresar, y cómo buscar soluciones para este tiempo, que tenemos en el presente, pero también este tiempo, que se nos plantea para el futuro, muchísimas gracias, muchísimas gracias Melina y Sofía, y seguimos participando del Enlightened. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!